Listo, vamos a comenzar con el tema relacionado a lo que es la APEC Estaba pendiente Juan Carlos Cerrada Estaba pendiente Ángela Estaba pendiente David Castiblanco Y estaba pendiente David Figueroa Si es así No sé, pero yo le había enviado un video Diciéndole Le había enviado un video exponiéndole Pero ese fue el intento No, profe, otro Si les comenté que mi celular se dañó, ¿cierto? Si señora Solo alcancé a descargar la información De algunos estudiantes que me enviaron la presentación Entonces, digamos, acá tengo Presentaciones de geografía Tengo la de la MERCOSUR Que ya la había hecho Funciones de la PAS Creo que es del estudiante Castiblanco Y de la ANEPAD Entonces, yo pienso que podríamos empezar con eso Igual tú puedes exponer el tema, Juan Carlos No hay ningún problema Juan Profe, nosotros ayer de la MERCOSUR Te enviamos otras diapositivas Yo las recibí, hijo, ya las tengo De hecho, si quieres De hecho, comencemos No tengo el problema De que comencemos con el tema de la MERCOSUR Voy a compartir el tema Pero sí, agradezco mucho que mutees Para que, por favor, tengan En este caso Muteados Juan Carlos, mutees Sí, Juanca, gracias Listo, les voy a compartir la presentación Que enviaron los chicos De la MERCOSUR No, Jesús Paciencia Listo, voy a compartirles pantalla Y vamos a ver Lo que tiene que ver Ya ven la pantalla, ¿cierto? Sí, señora Listo Esto, chicos, les da unas opciones Muy importantes Y más que les envié la información Para que lo tengan en cuenta Y es que Les decía Les dije lo que corresponde a la página Y les decía Lo relacionado con el tema De chicos que Se repartieron el tema Y está por un lado Regado por otro Entonces, aprovechando el tema Y la situación de lo que enviaron Gracias por lo que me han enviado Sí, Ángela Ay, ya, por fin Señora Ya, ya No, ya Ok Ya seguimos y continuamos Chicos, si se termina el tiempo Tenemos dos horas Y nos volvemos a conectar ¿Listo? Listo Esta es la presentación De los estudiantes Del tema de la MERCOSUR Mutea, por favor El micrófono, Ángela Ya, ya Gracias Pero sigues conectada Ah Ok ¿Listo? Gracias Listo Cuando hablamos del tema De la MERCOSUR Nos damos cuenta Que este es el Mercado del Sur Habla de un proceso De integración regional Recuerden que este tema De la MERCOSUR Como lo nombraron Sus compañeros en la exposición Tiene un tema político Económico y social Y obviamente Mediante la integración Competitiva De las economías Estos se reúnen Para precisamente Tener ese cambio económico Si alguno de los chicos Que enviaron esta presentación Quiere hablar Puede hacerlo El tema De los objetivos Frente a la MERCOSUR Hay algunos Que nombran acá Y les decía yo A ellos que lo tuvieran En cuenta Y uno es La circulación De bienes y servicios De los productos La coordinación De políticas macroeconómicas Cuando hablamos De las políticas macroeconómicas Quiere decir Que debe haber De por sí Un respeto Frente a la economía De esos países Y que no se deben Incumplir esas políticas En cuanto al comercio Exterior En cuanto al tratado De libre comercio Y en cuanto a lo que es El tema de aduanas Y transporte Profe ¿Qué es eso? Cuando hablamos De aduanas y transporte Es que ellos deben pagar Por transportar su producto Cuando hablamos De ese capital Que ellos tienen Deben tener Unas reglas Y unas normas Para poder comercializar Aquí vemos también Me trasladé por acá Discúlpeme Vemos también Lo relacionado A otro objetivo Y es Un arancel Esto es un común impuesto Que se da Precisamente Por poder comercializar El producto Que ellos tienen A la mano Y obviamente Armonizar Sus legislaciones En cada área Que obviamente Se comercialice El producto Pero que de alguna Otra manera Se fortalezcan En ese proceso De la integración Habla de una historia Cuando hablamos De esa historia Hablamos de que La Mercosur Empieza desde El 16 de abril De 1998 La comunidad Andina De las naciones Y que obviamente Cada vez va cambiando Este proceso Vemos En este caso Que la primera fecha De creación Fue el 16 de abril De 1998 Después se dio vigor En este caso El 5 de enero Del 2005 Con Venezuela Uruguay Venezuela Y Argentina Pasa El 1 de febrero Del 2005 Venezuela Uruguay Colombia Argentina El 1 de abril Del 2005 Ecuador Argentina Y Brasil Y Uruguay Y el 19 de abril Del 2005 Entre Colombia Ecuador Y Venezuela Estos son los acuerdos Que ellos llegaron A tener Aquí vemos Los estados miembros De la Mercosur Si ustedes se dan cuenta Aquí aparecen En todos los países Que están En este Disculpenme Que se encuentran allí Que se encuentran En ese lugar Están los estados miembros De Argentina Ahora sí Todo lo que hacen Parte del sur De Sudamérica Que participan En la Mercosur Se crea en el año 1991 En Uruguay Es importante El tema De los idiomas Yo les decía A los chicos Que trabajaron En el tema De la Mercosur Y es que El idioma Es importante Para poder comercializar Este producto Es necesario Y obviamente México y Nueva Zelanda Está a la vanguardia De este estado De este tema De alianza De la Mercosur O sea Pueden llegar A aliarse O quieren aliarse A este tema Aquí muestra Cómo la cronología El tema De la cronología Es cómo ha ido Evolucionando Desde 1991 Hasta la actualidad Cómo se han hecho Los diferentes acuerdos En este caso Del tema De la Mercosur Y cómo ha ido Avanzando Hasta el día de hoy Entonces comienza En 1994 ¿Cierto? Perdón Pasando a 1994 Al 98 Y cómo va Teniendo los diversos Cambios Hasta llegar Al 2012 Y hasta la actualidad Aquí habla De una referencia De lo que ha pasado A partir de las fechas Y los Y los diferentes Acuerdos Aquí vemos El día De la amistad Argentino-brasileña El acta Para la integración En Argentina El acta De alborada Tratado de integración A partir de este comercio Se empiezan a dar Diferentes acuerdos Entre ellos Y diferentes actas Del todo Lo que se ha desarrollado Frente al mercado Del sur Habla De las características Económicas Que es Una economía Trascendental Por decirlo así Mundial En el sur De América Habla de que abarca De 15 millones De kilómetros cuadrados Y que obviamente Es una población Total de 295 millones De personas ¿Por qué esto? Porque sencillamente Todo el mercado Del sur En este caso Está importando Y exportando Su economía O su producto Capital ¿Quiénes pertenecen A la MERCOSUR? O bueno Organismos que pertenecen A la MERCOSUR El parlamento De la MERCOSUR La secretaría Del MERCOSUR Pues a partir De que se crea La MERCOSUR Se crean Digamos Organismos Que regulen Esta situación Para que no lleguen A haber Por decirlo así Ninguna trampa O piratería Frente a este tema Se crea un organismo Para controlar Recuerden que Todos los organismos Frente a un tema De mercado Y tema económico Lo que hace Es regular ¿Listo? Qué pena con ustedes Pero mi perrito Ladra Tranquila Profe Que su perro Que se respete Ladra Y más Si golpearon Listo Esta es la fuente Que ellos utilizaron Para desarrollar El tema No Para desarrollar El tema Y en este caso Es la forma En que se debe Desarrollar La exposición ¿Por qué digo Que es clara? Porque Si volvemos Al inicio Integrantes ¿Qué es la Mercosur? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuáles fueron los acuerdos? ¿Quiénes participan En la Mercosur? ¿Cuándo fue la creación? ¿La historia Desde inicio Hasta la actualidad? Habla de la historia Características económicas Que se tienen De la Mercosur ¿Quiénes regulan esto? En la Mercosur ¿Quiénes regulan Esta alianza? Fuentes de la información Que es la bibliografía Y fin Esto hace parte De lo que Obviamente Puede desarrollarse En el tema De lo que tiene que ver Con una exposición Creo que fueron Bastante claros Y yo lo que hice Fue resumir Porque ellos ya habían Realizado esa exposición ¿Listo? Entonces ellos ya tienen Su nota Y aparte de eso Se les da nota apreciativa Para participación ¿Alguna pregunta? Chicos No se vayan a dormir Porque si no los pellizco Desde acá ¿Ninguna? Listo Continuamos entonces Con la PEC En este caso Ya había Expuesto Nicole Milena Juan Carlos Juan Carlos Me dice que me enviaste El video Señor ¿Quién está hablando? Profe ya Profe ya se lo volvió a enviar No se te entiende hijo Profe ya se lo volvió a enviar Al whatsapp Sí señora Y lo puedes exponer O quieres que le muestre A los chicos Lo que hiciste Sí señora Ok Pero vamos a ver Si trata de verlo Porque los videos Por lo general A veces no los deja ver Tratemos de mirar A ver si lo dejan Voy a compartir Y vamos a ver Si lo deja ver No pues Profe Yo solamente Pues Sí Cuéntame Señor Profe yo solamente Pues no me grabé Pero solamente Dije O sea Solamente hablé Bueno Ok Lo escuchamos entonces ¿Sí? Macías Cálmate Sí señora Profe Listo Ok Voy a escuchar Vamos a escuchar Lo que envió Entonces el compañero A ver ¿Qué es? Me corresponde A la función De la APEC La liberación En comercio Y de las inversiones Chicos Por favor Juan Carlos Muteate Sí señora Listo Porque si no No te vamos a escuchar Listo Me corresponde a la función De la APEC La liberación Del comercio Y de las inversiones Facilitación Del comercio Y de las inversiones Y cooperaciones Económicas Y técnicas Estas Estas tres funciones Han sido Llamadas Profe Que pena Yo no escucho Si yo tampoco Escucho Nada Se escucha Pero muy Muy bajito Si es que por general Lo que son Audios Y lo relacionado Con eso No se escucha Voy a volverlo a colocar Me confirman Si se escucha O no Liberación Del comercio Y de las inversiones Facilitación Del comercio Y de las inversiones Y cooperaciones Económicas Y técnicas Estas tres funciones Han sido Llamadas Los tres Pilares De APEC En Belgin Se utiliza Una nueva Analogía Que ha sido Hido Cobrada Popularidad Que Es la De Representar La APEC Como una bicicleta En la Que las ruedas Delanteras Me corresponde A la función De la APEC ¿Lo escucharon mejor? Chicos Sí señora Sí señora Creo que se cortó Espérame Yo miré Los Individuos Acción Clans La Son las Mayor Importancia En la APEC Se utiliza Sistemas De Revisión Con Los Pares Los Pares Procesos Para Avanzar En esta Área La Economía Anualmente Entra Sus Individuos Acción Plans Los Y APEC Específicamente Son Como La Economía Mientras Se Propone Liberación Y su Comercio En Invención Y como Espera Comprometerse Con Otras Economías En Estas Materias Listo Corresponde A Función De APEC Algo Fue Lo Que Hablar Juan Carlos Yo Ya Les Explico Me Están Hablando Diez Personas Listo Sigues Tú Ángela Estás Preparada Hija Pues Yo Creo Que Sí Ángela 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 Ya te desmuteé Bueno Te estoy tratando De desmutear Profe Yo estaba hablando Y tenía el micrófono Apago Listo Cuéntame Es el foro De cooperación Económico De Asia Pacífico Ese foro Para Para facilitar El crecimiento Económico La cooperación Técnica Y económica Entre Asia Y la región Pacífica Hay 21 países Que Que están Dentro De la Pec Entre los cuales Están Canadá China Estados Unidos México Nueva Zelanda Y Perú Se estableció En el año 1989 Por el primer Ministro De la Por el primer Ministro De Australia Bob Howie Que convocó Una cumbre En Canberra El cual fue El comienzo De la Peca Perdóname un momento Ángela Recuerden que Usted va a estar Tomando apuntes Listo chicos Los veo Relajadísimos Profe una pregunta ¿Esto está grabado? Claro Todo Ah ok Lo va a Sí Ya Lo va a enviar Sí Claro Ah bueno Ah o sea Se van a confiar De la grabación Ok Pues es que Pues yo no soy De las que las coge rápido Bueno Nayli Ok Listo ¿Algo más Ángela? No profe ya Listo Castilblanco ¿Tú estás acá? Santiago David Castilblanco ¿Sí? David David ¿Alguien ha visto a David? David David Porque seguía David Castilblanco Y si no sigue Figueroa Figueroa si está Yo la vi por ahí No profe no está Él no está No está Figueroa ¿Alguien ve a Figueroa? Ella estaba Yo si no exponen hoy Ya Salen de la exposición No puedo dar más Eh Espacio Porque ustedes saben Estamos claro que Castilblanco Está acá Castilblanco 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 Chicos Doy por cerrada lo que es el tema de la PEC Porque ya de igual manera Terminando las exposiciones Yo vuelvo a rectificar Y vuelvo a fortalecer el tema Pero hay algunos que no Trata de quedarte quieto Daniel Porter De la que parece que por toda la casa hiciera su oficio Figueroa Algunos se están ocultando Chicos Ya les he dicho que deben mostrarse ¿Listo? Wilmer ¿Vas a decir algo? La señora Ok Listo Ni Figueroa Ni Castilblanco Van a exponer Yo Figueroa Cuéntame ¿Qué son ¿Qué significan las siglas de la PEC? Es una cooperación económica hacia Pacífico Por sus siglas ingleses En este principal foro Para facilitar el crecimiento económico La cooperación técnica y económica La facilita y libera del comercio En las inversiones en la región Hasta el Pacífico Ya Cuando hablamos de cooperación Un fondo económico ¿A qué podría atinar la PEC? Si hablamos de que la Mercosur es el mercado del sur La PEC es un fondo de cooperación ¿A qué se refiere? ¿Qué entiendes por eso? Mami, trate de no pasear ¿A qué se refiere? Día un fondo ¿Alguien puede decirme eso? ¿A qué se refiere? Diego Aranda Por favor Deja de molestar en clase Sí, Diego Figueroa ¿Alguno? ¿Ninguno sabe? Un fondo se refiere a un ahorro Muy bien Cuando hablamos de un fondo Es un ahorro Que ayuda a la cooperación de ese mercado Para que fortalecer el mercado Listo Muy bien, Macías Se ganó 10 puntos Anótelos, por favor Para cuando ya Son las notas De participación Chicos Yo no entiendo Por qué están hablando En este Profe, que anoto Qué pena 10 puntos Tienes 10 puntos Por participar ¿Listo? Ok Sí, señora Solo es de ese grupo En este caso La PEC Entonces Nicole Pérez Tiene nota de 4-5 Milena Tiene nota de 5 Juan Carlos Profes de silencio Discúlpeme Discúlpeme Nadie más va a exponer Del tema De la PEC ¿Cierto? Ángela Tiene nota de 4 ¿Ustedes no han enviado La Bueno Las Las diapositivas Señora ¿Ustedes no han enviado Diapositivas? No ¡PECCIO! ¡PECCIO!